Con el objetivo de embellecer y generar una nueva vista en el distrito, el equipo de trabajo se concentra en recolección de residuos y limpieza de zonas verdes. La cuadrilla especial para esos trabajos llegó esta semana hasta el Parque a la Vida. Nosotros venimos laborando hace como 15 días, ya hicimos una limpieza, lo que fue Avenida Sena, separadora avenida hasta llegar hasta el Banco Popular, con recolección de basura, pollera colorada, pero el incremento de las lluvias, otra vez, la maleza ha vuelto a crecer. En estos momentos tenemos unos puntos específicos, hoy estamos aquí en el Parque a la Vida hace tres días, desde ahí vamos a comenzar otros puntos como es el Iscredial, Parque Iscredial, Parque Infantil, el sector de la avenida nuevamente, porque se avecina la época decembrina. Los ciudadanos beneficiados de estas actividades de limpieza se mostraron agradecidos con el trabajo realizado en cada uno de los puntos, hasta donde se viene realizando estas jornadas. Me parece muy bien, muy bien, y pues gracias a la administración, nosotros dependemos mucho de este parque. Yo creo que va a tener el parque en la parte donde nosotros elaboramos lo más limpio que se pueda. Muy bueno porque aquí viene mucha gente a hacer ejercicio y ya esto estaba demasiado montado. Me parece muy bien que el señor alcalde hubiera puesto los ojos en este parque, porque habemos mucha gente que nos suplimos de él. El equipo de la Secretaría de Infraestructura continúa sus labores de limpieza en parques y zonas verdes de la ciudad para reparar estos espacios para la nueva fase de reactivación a la vida productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!